¿Estás listo? ¿Lineas 5? ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Jens! ¡Woo! ¡Woo! ¿Hoo? ¿Woo? Kkk! 1, 2, 3, take my hand your down me Cause you look so fine and I really want to make mine Du look so fine and I really want to make your mine I want to make you mine ¡Gracias! 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 �itted ranas ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para quitar la comunidad internacional es buena interpretación